La Secretaría de Seguridad Pública difundió el número telefónico 493-101-7803, detectado como uno de los que intentan extorsionar a la población. Un sujeto asegura pertenecer a un grupo delincuencial y pide hacer un depósito de dinero a cambio de no hacer daño a la posible víctima. Para convencer a las personas de que las amenazas son reales, los delincuentes proporcionan datos personales, como nombre completo o dirección, información que pudieron obtener de alguna base de datos. Para evitar que la población caiga en este tipo de engaños, los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad dan a conocer el número de teléfono y solicitan su difusión como parte de las acciones prometidas por el gobernador David Monreal para reforzar la prevención del delito y propiciar el bienestar social. Asimismo, exhortan a las personas a que en caso de recibir este tipo de llamadas, huelguen y denuncien de inmediato a las corporaciones de seguridad para que puedan actuar. Con imágenes de Arturo Cardeña, informo para Telesac, Angélica del Río.